¿Quién podría estar en contra de aprobar leyes que propiciaran la participación ciudadana a través de leyes como la consulta popular, la iniciativa ciudadana? Obviamente que sólo Enrique Peña Nieto y los que lo acompañan en este intento de hacer un régimen prianista, incluyendo los que ya se acaban de aprianizar. Miren ustedes, obviamente que el 31 de enero pasado, Peña Nieto con los dirigentes del PAN, del PRI, uno que otro colado, bueno, ni tan colado, deseoso de estar ahí, porque ya eso del pacto de la traición ya no está en la televisión, ya no está en el canal de las estrellas, ya no está puesto, pero en el fondo, los pactos de las cúpulas políticas que pretenden dominar a los ciudadanos continúan. Y ahí en un acto protocolario, donde estuvo el presidente de la Cámara, junto con Osorio Ochoa, con Videgaray, promulgaron la reforma política electoral, que entre otros cambios contemplan la creación del Instituto Nacional Electoral, la creación de una ley general de partidos y una ley general de procedimientos electorales, estableciendo en sus artículos transitorios el término del 30 de abril para la emisión de dichas leyes. Y una de las leyes, objeto de la reforma en el dictamen que estamos discutiendo, que presenta hoy la Comisión de Gobernación, en la adición del inciso G al numeral 1 del artículo 125 y los numerales 3 y 4 del 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativo a las atribuciones del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Resultando, por lo tanto, que con la reforma político-electoral que se encuentra en trámites, se modifica el órgano electoral federal para crear el Instituto Nacional de Elecciones. Consecuentemente, la ley general de procedimientos electorales modificará los procedimientos y atribuciones que se afectan con la reforma que se propone en el dictamen. Por lo tanto, en economía procesal y consistencia de estas disposiciones electorales, deberíamos más bien considerar el retiro de la modificación que se propone al COFIPE y que se devolviera a las comisiones para efectos de que esta reforma fuera parte de la nueva ley general de procedimientos. Más, sin embargo, esto no lo van a hacer. Esto desde ayer lo observamos en la Junta de Coordinación Política, porque, por cierto, no estaba ni en la agenda esta ley. No le interesa al PRI ni al PAN estos instrumentos. Fue insistencia de los compañeros del PRD. ¿Pero por qué? Pues porque esta reforma está inscrita en las baratijas que se le entregaron a los partidos del Pacto de la Traición, mismo que se sigue ocultando, pero que continúa por la entrega del petróleo del cual hicieron gala en el mes de diciembre del cinismo con el cual traicionaron a la patria. Ya he dicho y lo reitero, la reforma, como aquí vienen a expresarse algunos diputados del sistema político mexicano, no, no, aquí hay una involución, aquí hay un regreso autoritario a los tiempos de Porfirio Díaz. Quieren instaurar un neoporfiriato y nada más porque no se les ocurre reglamentar, legalizar el esclavismo, pero en la práctica ya están haciendo que el pueblo de México con las políticas económicas que instrumentan, como fue la entrega del petróleo y hace unos minutos lo de las ferrocarriles, ustedes quieren que los mexicanos y mexicanas sean esclavos en su tierra, como ya lo habíamos dicho. Hacen ya no trámites para la reforma, sino trampas, como me diría por ahí un diputado con el afán de nada más taparle el ojo al macho, como dicen por ahí. Por lo tanto, ustedes en estos instrumentos no tienen interés en tener mecanismos, instrumentos democráticos y legales para que el pueblo pudiera participar. vayan nada más lo que han hecho como se los dijimos a los compañeros lo que hizo el PRI y el PAN con la consulta popular y ya veremos qué vuelta le van a dar desde esta iniciativa y otras a la voluntad del pueblo para poder participar en decisiones estratégicas. De la preferente ya mejor ni hablar de la iniciativa preferente porque acabamos de ver cómo Peña Nieto en el colmo del cinismo, del control que ejerce sobre las cámaras y obviamente sobre los otros poderes pues ya dice pues ya ni la necesito si ya nada más están esperando a que diga Peña Nieto quiero esto y todos van de lacayos van de corifeos inmediatamente señor presidente las horas que usted diga lo que usted diga es más lo hacemos ayer si quiere tan preferente que pudiera ser ayer obviamente que un congreso así que está traicionando a la patria que nada más perjudica a los ciudadanos pues va a ser denunciado el propio presidente mañana a las 11 de la mañana estaremos en la Procuraduría General de la República denunciándolo por traición a la patria y esta tribuna la estaremos ocupando para manifestarnos en contra de estas iniciativas que sin duda como estamos diciendo están fuera de todo el propio paquete legislativo que estaremos discutiendo en días por delante y que evidentemente a ustedes no les interesa debatir no consultan a los ciudadanos bueno nada más voy a decirles lo último porque ya lo han de ver leído en los periódicos ayer que participación van a lograr que ayer en la junta de coordinación política ya están pensando que los diputados no se suban a presentar iniciativas y que ya no entren al debate de los temas de dictamen no más habrá se visto que congreso están pretendiendo el congreso de peña nieto es cuanto presidente por lo tanto estaremos votando en la fracción del pt en contra de esta iniciativa de la fracción de la fracción